¿Eso quiere decir que me perdonas? Sí, mamá. Pero usted también perdóneme a mí por haber sido tan dura y haberla juzgado. No le di la oportunidad de explicarme. Soy culpable, yo lo sé, pero siempre te amé. No, yo ya no estoy tan segura de eso. Sí, siempre me trató bien, pero la mera verdad es que usted me torció el destino. Usted me arrebató a mi familia y me hizo vivir una vida que no me tocaba. Pero también te salvé. Y estás viva gracias a mí. Pero mi destino habría sido otro si usted me hubiera regresado con mi familia. Señora Santana, le informo que en este momento usted será trasladada al penal de Puerta Grande. Ahí será juzgada por los delitos de usurpación de identidad y sustracción de la menor Bianca Madrigal Arreola. Ahora. Por favor, licenciado, déjeme hablar con ella antes de que se la lleven. Mi hija, viniste. Déjala. Tienen unos minutos. ¿Eso quiere decir que me perdonas? Sí, mamá. Pero usted también perdóneme a mí por haber sido tan dura y haberla juzgado. No le di la oportunidad de explicarme. Mamá. Mi niña. Tenía la esperanza de verte antes de que me llevaran al reclusorio. Y aquí estás, mi amor. Es que yo sé que usted se equivocó, mamá. Pero usted me crió y me cuidó. Y aunque me hizo mal, me salvó la vida. Tú eres una heredera, hija de los Madrigal. Y yo te robé tu futuro. Nadie puede saber si yo hubiera sido la misma al haber crecido con... con Raimundo. Perdóneme por no venir a verla, mamá. Perdóneme por evitarla. Perdóneme. No, mi amor. Yo no debí robarte. Tú eres una criatura inocente. Y por egoísmo cambié tu destino. Y él de tu familia también. Y ahora tengo que pagar. Tú no tienes por qué sentirte mal si así reaccionaste. Yo todavía no entiendo por qué hizo lo que hizo, mamá. Pero no la puedo juzgar. La quiero mucho, mamá. Mucho. Mucho, mucho. Vamos a tratar de que su sentencia no sea tan larga. Sí. Eso no importa, hija. Me voy tranquila a pagar lo que hice sabiendo que tú me perdonaste. Mamá. ¿Y eso? Jimena. Abel. Me dijeron que te quedaste a dormir en Oaxaca. Ah, sí. Fui a llevar a Citlale. No la acabas de ahogar. Obrecita. No sabes. Me partió el corazón. Algo la dejaba ya. Ay, mi niña. Me hubiera gustado despedirme de ella. Ojalá podamos ir para que sepa que cuenta con nosotros. Sí, eso le va a encantar. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Estás triste? ¿Qué? 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 Eréndira. Se la llevaron al reclusorio y fue a venir de Puerta Grande. Lo siento mucho. ¿Cómo te sientes? Imagínate. Hoy se fue la mujer que conocí como mi madre. Con ella se fue mi infancia, se fue... Se fue todo. Se fueron las palabras de aliento con las que me incitaba a seguir mis sueños. Se fue. Lo siento. A ver, me dolió tanto verla cuando la esposaban, cuando se la llevaron. Se me derrumba el pasado y el futuro, todo. Mira, si sientes que tu pasado se derrumbó, ya no está. ¿Sí me entiendes? Ya no existe. Y el futuro, pues, no se puede derrumbar. Tampoco existe. Lo único que tenemos es el presente, Jimena. Mira, si pudieras ver con mis ojos, verías que todo va a estar bien, que vas a superar todo esto porque eres una mujer muy fuerte. Por eso te olvido tanto. Estaba pensando y creo que estamos desperdiciando el gran potencial que tiene el agave. ¿A qué te refieres exactamente? A que podemos hacer muy buen dinero con los derivados del agave, como, por ejemplo, la miel de agave, las cremas, el licor. Yo creo que eso nos podría ayudar a ampliar el mercado de los tres Figueroa, ¿no creen? No había pensado en eso. Creo que es una buena idea. Es una buena idea. De hecho, estábamos tan enfocados en el mezcal que no lo habíamos pensado. ¿Bien? Bueno, habrá que revisarlo muy bien. Oye, tu madre no va a cenar. Ah, Begoña no está. ¿A dónde fue? Creo que fue al pueblo. Ah. ¿Y a ti? Jimena, ¿qué te parecen mis ideas? Oh, perdón, ¿te tenemos que llamar Bianca ahora? Mira, las ideas son muy buenas. Mi nombre es Jimena. Espero que no te moleste que te pida mucha inscripción con estos temas, con eso de que seguramente ahora vas a estar más cerca de tu papá. Romina, creo que esos comentarios están de más. No, Chema, nada está de más. No es ningún secreto para nadie que Raimundo ha estado buscando a Jimena y ahora que sabe que Jimena es su hija, seguro la querrá cerca. Yo no estoy cerca de Raimundo Madrigan. ¿A poco no has hablado con él desde que supiste que era su hija? Pues sí, sí hablé con él. Qué interesante y ¿se puede saber sobre qué hablaron o...? Romina, esas son cosas personales de Jimena. Exactamente, son cosas personales. Me dijo que quería tener un acercamiento conmigo, pero yo prefiero mantener mi distancia. Qué alivio. Romina. Mi amor, es que imagínate Jimena que tiene tanta información sobre el negocio y que se le llegara a salir algo frente a su papá. Digo, muchas gracias a Dios que no estamos solas. Porque si sí, otro gallo cantaría. Ya estuvo bueno de agredir y cuestionar la lealtad de Jimena. Yo no estoy agrediendo a nadie. Y si no puedo expresar mi opinión ante el nuevo socio de la empresa, perdón, yo creo que salgo sobrando en esta mesa. Jimena, por favor. Padrino, de verdad, si yo me quedo aquí, no respondo. Sí, claro, ya vas a empezar con tus teatritos. Mejor me voy yo. A ver, ¿qué pasó? Romina. Romina, ¿estás bien? Ven. ¿Dónde, Mariet? Yo no tengo dudas sobre Jimena, pero que te quede claro que es la última vez que le hablas hacia mi esposa. Entonces dile a tu esposa que no le hable así a Jimena. ¡Gracias!